Hace rato que no me sentí así Solita bailando, ponganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero yo de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar No quiero tequila, 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 no Gracias por ver el video.